La pelota le quedó a Mateus, ahora Magnelli busca rematar, Magnelli pasa infiltrado, atención a definir, gol, gol, Luis Carlos, gol, golazo, sí, golazo de Atlético Nacional, del campeón del continente, tiembla América, señoras y señores, con ustedes, Luis Carlos Ruiz, un pase a los Waze, Magnelli le dijo a la pelota, has llegado a tu destino, y Ruiz que la manda adentro, señoras y señores, dos minutos, Nacional uno, llegó el primer domicilio y eran tres, Carlos Antonio, Medellín cero, Carlos Antonio Vélez en WinSports. Primero, legítima, legal la jugada, está habilitado por el último hombre del Deportivo Independiente de Medellín, dos, qué inteligente Mateus Uribe. Abre las piernas, es como si colaborara con el pase, fue el cordón umbilical de ese trazo al vacío. Argue puede impactar, prefiere jugar para Ruiz, Luis Carlos, golazo, gol, gol, golazo, no, golazo, no, recontra, super, hiper, mega, golazo, de Atlético Nacional, del campeón del continente. Tiembla toda América con los goles de su campeón, Luis Carlos Ruiz, un zapatazo letal, bañado. Sí, totalmente en un diluvio de megapíxeles, la banda adentro. Golazo de Nacional, Nacional 2, Medellín 0, todo en WinSports, Carlos Antonio Vélez. Es un golazo, pero qué coladera es el Medellín. Mire todo el tiempo y el espacio que tiene Ruiz. Entre líneas, no hay jugadores cerca, lo miran, permisivo, sin agresividad. Pasito a pasito, suave, suavecito, va a zurdazo, qué golazo. Gol. 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 Contra, super, hiper, mega golazo del poderoso, del deportivo independiente Medellín, el equipo del pueblo con ustedes, Juan Fernando Quintero con más flow, más flow que nunca, golazo de tiro libre, señoras y señores. Quintero, pasito a pasito, suave, suavecito, le va pegando y le va mandando adentro. Ahora, Medellín 1, Nacional 2, en WinSports, Carlos Antonio Vélez. Soberbio, soberbio, notable, soberbio, notable, abre el pie y le da. El Medellín tiene cuatro en el fondo, el pase va para Dácome, 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 penal. Penal. Ese sí es penalti. Penal, dice el árbitro, señoras y señores, y Nacional puede extender la ventaja en el minuto 91, Carlos Antonio. Mire, aparece Dácome, por fin en el juego, hace algo productivo, pelota al vacío, qué buen balón le metió, qué buen balón le metió. Y la imprudencia del defensor que lo atropella y está claro que la infracción existe. Ahí está, sobre él, lo traba, clarísima la pena. La inexperiencia, ¿no, Carlos? Sí, la inexperiencia. De atuesta. Porque... Sí. No, pero, pero, perdón que lo interrumpí, Carlos, pero extraordinario, o sea, no hay palabras como... Arranca, Dairo. Preparen, apunten, ¡fuegol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Nacional que lo liquida con ustedes, Dairo, sí, Dairo Moreno, Dairo Moreno. Hay goles para los nenes y hay goles para la nena. Dairo Moreno, la banda adentro, Nacional 3, Vélez y en 1, un clásico hermoso nos han dado esta noche, todo en WinSports, Carlos Antonio Vélez, Farid Mondragón. Cobro magistral de Dairo, se quedó quieto el arquero, quieto. El arquero le señalaba el palo derecho, la tiró el palo izquierdo, abajo con un...